Y estoy en compañía de una joven de 20 años que es parte de la historia de Teletón. Ella es de Coyhaique, comenzó su tratamiento siendo una guaguita, como decimos por acá. Tenía solo dos meses, ha crecido mucho, ha hecho deportes, estudió, hacía una carrera que decidió cambiar por otra. Hoy quiere ser periodista deportiva del mundo paralímpico, paradeportivo, que es la disciplina que más medallas le ha dado a nuestro país. También es deportista, es nada, ahora, tiene una historia de independencia y sacrificio. Aquí está ella, Catalina Pozas, conózcala. Cuando tenía 10 años, escribí una carta para mi yo de 18. Me peiné. Una forma de hablar con mi yo y recordarme lo orgullosa que estoy de mí siempre. ¿Tu nombre? Catalina Esperanza Pozas Saldivia. Este ya tiene altas cosas. ¡Hola! ¡Hola! Vivo con mi mamá y con mi papá en Coyhaique. Lo que yo más quiero es ser más independiente, que mi mamá no tenga que estar ahí conmigo siempre. Igual necesito un poco de ayuda alguna vez. Voy a la Teletón desde los dos meses. ¿Te gusta lo que te cuesta así? Sí. ¿Qué vas a poder hacer con ella? Comina sola. ¿Eso te gusta? Sí. Me gusta ir allá porque me hace sentir que estoy con gente que igual a mí. ¡Bien! 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 Como un avioncito. Siempre he sentido que la Teletón es como el lugar en donde puedo ser yo. Vamos a poner la rodillita y el pie con zapatillas nuevas. Y que iba a ser amada y que iba a ser aceptada así. Era harto difícil porque al principio no sabía cómo manejarla o qué eran las prótesis. De nuevo. La rehabilitación sí era muchas veces frustrante. Es un proceso. Entonces no todo va a ser felicidad y aceptación de un día para otro. A mí me gustaba el hecho de estar caminando con mi compañera. Poder poner zapatos. Para mí era muy emocionante. Yo esperaba ese momento. Las prótesis las usaba siempre. Aunque a veces no estaba en las condiciones simplemente para usarlas. Y las usaba igual. Siempre en la Teletón me apoyaron. Empecé a ir al psicólogo. Mi mamá se dio cuenta. Y me dijo, te veo mucho más independiente en la casa sin las prótesis. En el momento en que decidí dejar de usar prótesis. En Teletón me dijeron, cata lo que te haga sentir más cómoda. Me di cuenta de que no tenía que pasar por tanto dolor solamente para poder verme ante los ojos de la sociedad. Es como un cuerpo aceptable. Mi papá dice que tengo que estudiar para algún día salir adelante. Y yo intento poner el alto empeño a mi rehabilitación y a la escuela. Yo salí de cuarto medio el año 2022 y el año 2023 quise estudiar psicología en Valdivia. Fue como un shock a la realidad de lo que me tenía que enfrentar de ahora en adelante. Desde adolescente he sido autónoma, pero no he hecho las cosas que conlleva estar en una casa sola. Creo que me di cuenta de lo que era estar sola. No pude seguir allá. Cuando volví a Coyhaique me sentía un poco decepcionada de mí misma, pero sí me tomé el año y pude hacer más cosas en la casa. Y también en la calle aprendí a tomar nuevos atajos. Tenía que entrenar, aprender a ser más independiente. Esto es el proceso por el que tengo que pasar si es que quiero lograr todas las metas que tengo en el futuro. He estado involucrada en el mundo del deporte desde que tengo como 10 años. Es una forma también de ser independiente. En el agua soy libre. El deporte me sirve para darme cuenta de lo que soy capaz de hacer. ¿Qué te diría a ti misma en ese proceso que lo pasaste mal? Me diría que soy valiente, que soy fuerte y que yo no estoy sola. Actualmente estoy viviendo en Temuco, estudiando en la Universidad de las Fronteras la carrera de periodismo. Mucha gente se sorprende cuando saben que yo vengo de Coyhaique y que estoy aquí prácticamente sola. Sí, lo que vimos con la... Al principio era terrible despertar en una casa que no era la mía. ¿Cómo están? Primera vez que estuve enferma sola. No estaba mi mamá, no estaba mi papá. Chao, te amo. Pero también siempre la mayor motivación era mi yo de 10 años, 9 años, que quería ser libre y ser independiente. Ahora, a día de cumplir los 20 años, quiero escribir una carta para mi yo de 10 años más, cuando tenga 30 años. Querida yo del futuro, escribo esta carta en mi pieza, junto a mi gato y escuchando a Taylor Swift como siempre. Espero que cuando leas esta carta, mires hacia atrás y te sientas orgullosa de todo lo que hemos logrado. En mi vida de uno, la reina de uno. Deseo que estés teniendo éxito. Quiero que no tengas miedo de querer a otras personas, a pesar de los dolores que esto pueda ocasionar. Querer a alguien nunca va a ser una pérdida de tiempo. Hola, soy Yanta. Disfruta a tu familia lo más que puedas y nunca tengas miedo de sentir miedo. Como me dijo mi papá hace un par de días, que seas una mujer sensible no significa que seas débil. Desde ahora te lo digo, estoy orgullosa de ti. Y la carta de 10 años te admira por todo lo que has logrado y lo que se viene de ahora en adelante. Por principio es difícil, pero después va a ser mejor. Y yo estoy orgullosa de ella porque está cumpliendo lo que ella quiere hacer. Te quiero mucho y buena suerte. Catalina Bozas, se las presento. Una joven extraordinaria. ¿Qué se siente vivir sola ahora en Temuco sin el cuidado de esos padres que te miran con un orgullo increíble? Bueno, los primeros meses fue súper complicado. Ya sea por temas de movilidad. Bien sabemos que la sociedad, ya sea en temas de infraestructura, no está preparada para una persona con discapacidad. Y también fue difícil el tema emocional, ya que siempre tuve un hombro en el que apoyarme cuando estaba en Coyhaique con mis papás. Y me costó acostumbrarme, pero ellos siempre, siempre, siempre ahí conmigo me llaman todos los días. Religiosamente. Religiosamente. Y sí, al principio fue muy complicado, pero después también de la mano del deporte y en la carrera que estoy estudiando, que me fue muy bien, me di cuenta de lo que soy capaz. Como ellos siempre me dijeron, nosotros nos damos cuenta de lo que tú eres capaz de hacer. Solo a ti te falta darte cuenta. Y en el proceso me sentía súper orgullosa de mí misma, de lo que estaba logrando. Tienes que estarlo. Sí, lo estoy. ¿Y la teletón te ha acompañado en ese proceso? Siempre. ¿En el proceso de independencia? Siempre. De hecho, emocionalmente, siempre me guiaron, siempre me apoyaron en lo que yo me proponía. Por ejemplo, cuando empecé en el deporte, el profesor Daniel Pedrero en Coyhaique, él me incentivó a participar en el deporte. Hice muchos deportes tenis de mesa, de estrés sencilla y finalmente me decanté por la natación. Y gracias a él, le debo muchos de mis logros deportivos y que ahora estoy en el programa de Promesas Chile, entrenando en Temuco con la profesora Daniela Maliqueo y he tenido muchos logros a nivel deportivo. ¿Cuántas medallas tienes hoy día? ¿Las trajiste? Sí, acá las tengo. ¿Sí? Participé en los nacionales en Santiago el fin de semana de Paranatación. Donde saqué tres medallas de oro a mis tres competencias. ¿Batiste algún récord? Batí dos récords nacionales. ¿Batió dos récords nacionales? O sea, ahora tú compites prácticamente contra ti misma para seguir mejorando esas marcas. Sí. ¿Y el deporte te ha transformado? Sí, definitivamente. Como decía yo ahí en el deporte, el deporte creo que es como un gran impulso para nosotros y creo que es algo que también le quiero decir a las familias de niños con discapacidad o a los mismos niños. Es un gran impulso para nosotros, para la independencia. Nos ayuda muchísimo. Y la independencia de la par nos ayuda con el deporte. Y yo en el agua soy libre, de verdad. Yo puedo, siento que hasta puedo correr en el agua. Es impresionante, es como puedo hacer lo que no puedo hacer estando en la silla de ruedas. Y nada, me ayudó como mucho en mi perspectiva de mí misma. Qué lindo, siento que puedo correr en el agua. Qué linda frase, qué pasaste. Bueno, sabemos que el deporte para ti es fundamental. Sí. Y hay unos amigos que te quieren reconocer, no solamente el Teatro Teletón, sino que te quieren reconocer. Hoy nos acompañan los amigos, como te decía, de Smart Fit. Porque tienen algo que decirte. Aquí está Josefina Hernández, gerente de Asuntos Corporativos. Y Compliance. Y Andenson Irohito, gerente de Marketing. Un aplauso para ellos. Smart Fit se la está jugando por apoyar a la Cata. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hola, Cata. Bueno, nosotros como Smart Fit, nuestra prioridad es el bienestar de las personas. Nos esforzamos en crear espacios donde todos y todas puedan cumplir sus objetivos en un ambiente inclusivo y motivador. Y, bueno, conocimos la historia de la Cata por su garra, por sus ganas de salir adelante, por su motivación por el deporte. Hemos decidido ayudar a apoyar su carrera deportiva con implementos deportivos, pasajes aéreos y alojamiento. ¡Guau! O sea, la posibilidad de viajar, de competir, que es tan difícil para cualquier deportista en Chile. Hoy los amigos de Smart Fit te están acompañando y te están asegurando que vas a poder estar en todas esas competencias que anhelas. ¿Qué te parece? La verdad para mí es un sueño, a mí, un sueño, una meta que tengo a largo plazo tal vez es poder representar al país, ser parte de la selección. Yo admiro de verdad mucho a los deportistas paralímpicos, a Alberto, a Barça, para mí es una gran inspiración. Grande, grande, un referente. Quiero agradecerle a Smart Fit, es súper importante lo que están haciendo. Qué rico que tengas esa posibilidad, disfrútala, gózala, te lo mereces, aprovechala. Y recordarle a todos ustedes que la Teletón también acompañó a esta hermosa mujer en todas sus decisiones. Incluso cuando ella le dice a quienes la habían puesto de pie sobre sus prótesis u órtesis, ella le dijo, quiero ser yo mismo, quiero estar así y quiero volver a correr en el agua. Un aplauso para Catalina. Gracias Smart Fit. Seguimos en esta Teletón, María Luisa. ¡Vamos, vamos, vamos, chilenos!